Ávalos, señoras y señores, pagó 10 millones de más a la trama Koldo por 4 millones de mascarillas. Que oigan, nadie, no se sabe, no se sabe dónde están. La auditoría encargada por Puente apunta que la contratación de la trama siguió por la oferta presentada y no por las necesidades. Con tan solo, fíjense, 38 minutos de diferencia, el ex ministro de transportes, José Luis Ávalos, duplicó la cuantía de un encargo efectuado en 2020 a la empresa Soluciones de Gestión SL, considerada el epicentro del llamado caso Koldo. Bueno, en este caso, vivíamos momentos muy tensos y cualquier solución era imprescindible que llegase ese tipo de materiales a este país en aquellos momentos que estamos hablando de marzo del 2020, ¿no? Lo que quiero decir es que simplemente el señor Ávalos, como otros colegas de su gobierno en aquel momento, fueron excesivamente rápidos en la contratación de empresas para que les trajeran ese tipo de cosas. Hay una sospecha absolutamente fundada, absolutamente fundada y no descubierta desafortunadamente con el ministro de Sanidad, el señor Illa, que hoy es presidente de la Generalitat. Y que tuvo una gestión absolutamente pésima y lamentable y que nadie se acuerda. Pésima y además muy oscura, muy turbia, muy poco, no lleguemos a estos términos, muy poco clara con la contratación de ese tipo de situaciones. Y el señor Ávalos no solamente tiene este caso con el señor Koldo y con los líderes de las mascarillas, es que tiene, vuelvo a repetir, el alcorro y bediles en aquel momento el señor Sánchez para hacerle las situaciones más delicadas y todos nos sorprendimos, todos, incluso aquellos que no sabían de política nos sorprendimos cuando dimitió inesperadamente el primer cambio de gobierno que hubo en la anterior legislatura. Y yo creo que le despiden, vamos, le cesan fundamentalmente para ocultar todo el desbarajuste que estaba ocasionando o que estaba gestionando, mejor dicho, a través de su ministerio. Sí, y además hemos visto como el propio gobierno empezó a cubrirse las espaldas, ¿no? Porque a través del exalcalde de Valladolid, de Óscar Puente, pidió una auditoría al Ministerio de Trabajo, que obviamente yo es lo primero que haría nada más llegar a un sitio de eso, y parece que la está empezando a hacer pública, ¿no? Eso puede poner en serio riesgo los acuerdos que tiene José Luis Ábalos con el propio presidente del gobierno, por lo cual pasó al grupo mixto dentro del Congreso de los diputados, ¿no? Porque podríamos ver a un Ábalos acorralado que empieza así a tirar un poquito de la manta, porque Ábalos si quiere cantar, canta más que el gallo de las cinco de la mañana, ¿eh? O sea, podríamos tenerlo aquí cantando bastante tiempo. Yo creo que no es, que el gobierno debe de pensar que es mejor tenerlo de amigo que no de enemigo. Recordemos que Pedro Sánchez es quien es gracias a Ábalos y al propio Condo, es decir, fueron los dos que se metieron junto con Pedro Sánchez en el Peugeot 405 y se recorrieron toda España. No había cosa que presuntamente hiciese Condo y no lo supiese Ábalos o el presidente del gobierno.